Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Dangan Rampa B3 Estamos continuando el capítulo 5, descubrimos muchas verdades acerca de lo que está pasando Y vamos a revisar la escuela por lo que entendí Vamos a ver que podemos hacer Mañana vamos a atacar la mente maestra de ahorita creo Pero no se donde tengo que ir, porque dice que voy a revisar Entonces ahorita revisamos, que hay que hacer Puerta de metal enorme, vamos a ver que hay Patio cibernético Si se llega, debería llegar al hangar Si Kiki está en el hangar, hay una buena oportunidad que los que salen ahí, debería tener cuidado Monokuma Esta es la primera vez que lo he visto en un tiempo Solo están los exisales protegiéndolo Pero por qué ahora, por qué los 4 Kiki está controlándolos, cierto Entonces por qué haría eso Espera, si los exisales están aquí Entonces no están cuidando el hangar Esta es mi oportunidad, debería apurarme Pero de manera cautelosa No quiero llamar su atención La dharma está activada La barrera eléctrica también está Arriba No puedo acercarme a la Solamente veo 4 exisales, no sé dónde está el otro Tal vez dentro del hangar Espero poder encontrar un buen lugar donde pueda checar la escena Si recuerdo de manera correcta Hay un baño Con una pequeña ventana ahí Ventana del baño Hay una ventana Es la ventana del baño Puedo ver desde Aquí Observé desde la pequeña ventana Y vi una silueta del otro lado ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Kaito! No grites, tonto Kokichi no suele ya ¿Está cerca? No, estoy encerrando en este baño Pero Kokichi está del otro lado de la puerta Se da malas noticias si te ve Y además tiene los exisales con él Sí, es cierto Espera, ¿entonces qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Salvándote, por supuesto ¿Qué? ¿Por ti mismo? No, solo estoy checando el lugar Mañana en la mañana Todos vamos a venir a rescatarte ¿Todos? Fue el líder de Maki De hecho, honestamente ya me había rendido Todos nos sabemos rendir Pero no Maki Hizo todo lo que pudo para traerte de vuelta Es porque cree que en ti, Kaito Sabe que no te rendirías nunca No importa qué tan más pusieran las cosas Esto no me gusta Sí, por supuesto Soy Kaito Momota El luminario de las estrellas Sonó muy burda Aunque el mundo se ha acabado Y la moneda se extinguió No puedo rendirme Sería una historia terrible Si el héroe se hubiera rendido tan fácil Sí, es cierto No te preocupes Haré algo acerca de esto Eso es una promesa Ustedes están trabajando muy duro Así que no puedo sentarme y relajarme Hay algo que quiero preguntarle No me importa si Tiene demasiada confianza Está actuando Solo quiero decir No te preocupes Todo está bien Solo que estoy feliz De que ustedes quieran salvarme Pero cuídense Llegar o estar cerca de un exisal Es peligroso Aun si tienen el electro martillo ¿Cómo te sientes? Por cierto ¿Te sientes bien? ¿O cómo te estás sintiendo? Además de la herida Obviamente ¿Quién yo? Sí, por supuesto No es nada Cuidado de forma Kokichi debe regresar pronto Así que debemos terminar nuestro chat Ah, ok Ok Eh, Kaito Lo que pasó con Gonta Suichi Te dejó lo demás ¿Qué? Mientras no esté Debes darle apoyo a todos Especialmente a Makiroll Puede ser De poco cuidadoso algunas veces Sí Eres un detective impresionante Completo Tal vez no hayas encontrado Únicamente la verdad Pero algo mucho más Y no lo olvides No estás solo No te has de hacer todo por ti mismo Solamente te va a cansar Cuando las cosas están difíciles Tienes que confiar en tus amigos Confiar en tus amigos Es eso Es lo que no estaba haciendo Creo en ti Entonces te dejo el resto a ti ¿Lo ves, Shuichi? Kaito, gracias Gracias por ser mi amigo Sí, lo entiendo Ok Vete Antes de que Kokichi regrese Ok Tierra Nos vemos mañana, Kaito Después de que se cae con una sonrisa Reveso a mi cuarto No punto que preocuparme De que relajarse Me puse en la mente correcta Para la batalla final Mientras estaba meditando Se compitió a la noche Antes de que supiera Se había volvido a la noche Hay Monokuma Vamos a la mañana No dudaré más Kaito ya me lo enseño Tengo que hacerlo Vivir Buscar una razón para vivir Pelearé Pasé la noche con ese pensamiento En mi corazón Teatro Monokuma No te paniques No te son pánico Solo cálmate Y que escucha Si estás viendo No, si estás viendo Este segmento de Teatro Monokuma Ya es muy tarde Tus niños No pueden saberlo Pero una mascota 100% de algodón Como yo La esperanza es bueno El pensamiento De ver a las jóvenes A los jóvenes Llenos de Esperanza Matándose a los otros Para salir Viendo Como su esperanza Desaparece No hay nada más Que llene A la desesperación Que es Mis buenos estudiantes Llevando la esperanza A la humanidad Mintiendo Engañándose Matándose Unos a los otros Me hace muy triste Mueve muy triste Como podría Como me gustaría Ver la desesperación De sus caras Llenas de sangre Y lágrimas Ya me lo he terminado Monokuma Sigue encerrado Ahí con los cristales Pero después de ese anuncio Vacío De Monokuma Salí de la cama Ok Vamos Primero al comedor Tomé el electro martillo Y corrí fuera de mi cuarto No hay nadie No Estamos todos aquí La música Todo el mundo ¿Está listo? Por supuesto Mi electro martillo Está recargado Ese momento Me di cuenta Uno de nosotros No tenía su electro martillo Maki ¿Dónde está tu electro martillo? No lo necesito Preferían utilizar Un arma Que no estoy familiarizado Esto es mucho mejor ¿Un cuchillo? Bueno Supongo que tú sabes Mejor que yo Entonces vamos Antes de eso Hay algo que quiero decirles Estaba revisando el hangar ayer ¿Viste el hangar? Sí Descubrí que Kaito estaba atrapado En el baño del hangar El baño Ya veo Y ciertamente es el mejor lugar Para encerrar a alguien Y además vi Monokuma en el hangar Estaba siendo protegido Por cuatro exisales Entonces tenemos que ser precavidos Que no nos vean Yo también los vi ¿Ah? ¿Tú los viste? Estabas en el hangar también Kibo Sí Pensé que tal vez podía Pasar por Kokichi Antes de que lleváramos el clan Así que fui al hangar La última noche Y traté de ver Con él ¿Trataste de hablar con él Por ti mismo? Lo siento Pensé que sería preferible Para él que soltara a Kaito De manera pacífica ¿Cómo te fue? Justo como lo pensaba No hubo respuesta Pero vi algunas cosas ¿Qué? ¿Qué es lo que viste? Podemos discutir eso después Por ahora les diré Lo que es relevante para el plan Suichi Vio cuatro exisales Que parecía que estaban cuidando Monokuma Bueno Vi uno que entró al hangar ¿Solo uno? Sí El exisal verde El verde Estoy seguro Que el que estaba Guardando a Monokuma O cuidando a Monokuma Estuve seguro Que no me viera Mientras lo vi Ningún sistema de armas Ni la barrera eléctrica Reaccionó a la presencia Eso quiere decir Que el sistema de armas Y la barrera eléctrica No trabajan Exisales Considerando Que es donde los exisales Se almacenan Aparecería Que es seguro De pensar De cualquier forma Hay dos exisales en el hangar Debemos tener cuidado Solamente tenemos Una oportunidad Como esta es nuestra Única electrobomba No podemos fallar Exactamente Entonces Vamos Estamos listos Esta vez Vamos Debemos terminar este juego Una vez por todas No importa lo que pase Energizados Y motivados Nuestro grupo Corrió fuera del comedor Uno Después del otro Ok Aquí voy Veamos que va Todo el mundo Debería haber ido Al hangar Ya No debería Por tarar La pregunta es ¿Quién va a estar muerto? Kaito o Kukichi Ah Monokuman no está aquí Debería haber sido Estado protegido Por los exisales Y los exisales Eh ¿Por qué no parece Que se vayan a mover? ¿Qué está pasando? Solamente hay tres de ellos Debe haber dos más en el hangar Justo como dijo Kibo Deberíamos considerar Que Considerados afortunados Solamente haya dos Si los cinco están aquí Sería imposible Ejecutar el kilo Ok Vamos Todo el mundo está aquí Empecemos Estoy lista Estás lista Con la electro ¿A quién estás hablando? Es similar a una granada Excepto que la actualización Tarda un poco más Después de que Personas El sello Una vez que Rodemos esto En la puerta Debería desactivarla No fallará La electrobuna Tiene un riesgo De efectivo De cincuenta y aras Por lo menos dos horas Si el control De remoto de Kokichi Está deshabilitado Tenemos una oportunidad Contra los exisales Paramos a Kokichi Antes de que Entre un exisal Pero Preparse para lo peor Tenemos que usar Los exisal Martillos Si se entra O va dentro De los exisales Lo detendrá Hasta martillo Si, tienes razón ¿Qué pasa? Maki Roll Estamos listos Para pisar ¿Sabes? Si, ok Entonces vamos ¿Qué va a pasar? Maki Activó la electrobomba Y la rodó Enfrente de la puerta Y entonces El sistema de alarmas Fue desactivado Podemos llegar A parar en el control Suichi ¿Habes de esos sonores? Ok, déjamelo a mí Suichi ¿Qué haces? No tenemos tiempo Ah, está al otro lado No sé por qué Pensé que estaba Ok Golpeé el par en el control Con esto Mientras mueve el otro Matillo Me di cuenta ¿No? El par en el control Estaba cubierto con marcas Como si hubiera sido Dañado por algo Eh, filoso Suichi ¿Qué estás haciendo? Apúrate Ok Eh, perdón Lo tengo No hay tiempo para pensar Eh, enfoqué Eh, mi golpe En el par en el control Y lo traje Lo más Lo tiré lo más duro Que pudo La barrera eléctrica Se apagó Vamos Eh, corremos a la puerta No, dejaremos que Kichi Haga lo que quiera Eh, presuete Parece que estás listo Es Aquí termina todo La Los romances de la esperación Se terminan aquí ahora Después de abrir la Barrera Vamos al hangar Con los martillos en la mano Para terminar esto Para terminar este juego Para terminar esta desesperación No No Oh-oh 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 ¿Skyton? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Hijo de Dios! Un cuerpo ha sido descubierto Por favor Todos vayan a languar El juego sigue avanzando Y avanzando La desesperación no ha terminado Creo que voy a terminar Es un buen momento Para terminar esto Cambio Viaje Sin Pasión Un propósito Investigación Sí Voy a parar aquí Y continúen Siguiente Necesito Pararme en el shock Y parece que mi cara Es la misma de Switch Bueno Cuídense pronto Nos vemos después Hasta luego Oh